¡Muy amigos, llega a nuestra casa Mari Pili! Se nos visita mucho. Ok, ¿cuánto tiempo tú llevas entrenando? Wow, yo llevo ya alrededor de un año preparándome para lo que es esta competencia. ¿Vas a una competencia ahora? Sí, voy para una competencia, es aquí en Puerto Rico, el 11 de noviembre, en el condado. Es un reto, es un reto que me hice como mujer, es un sueño que quiero realizar por mi papá que era fisiculturista. Era retarme yo por mi condición de la tiroides y hacer algo nuevo y ver cómo cambia tu cuerpo. Entonces, la preparación la pude haber hecho en cualquier otro lugar, pero decido hacerla en Puerto Rico porque yo digo que en Puerto Rico hay buenos preparadores físicos. También pues para que la gente vea que también hay gente de fisiculturismo que también aquí pues son importantes. Y quise pues hacer mi primera competencia aquí en la Bella del Encanto y aquí estoy. ¿Entrenas dos veces? Al día. Al día. ¿Te levantas a qué hora? Me levanto a las 6 de la mañana. Ajá. Hago mi cardio en ayunas. Ok. Ahí está como unas 40, 50 minutos. Una hora. Una hora. Después de la hora tengo mi entrenamiento con rompecuello, que es mi entrenador aquí, que todo el mundo lo conoce. Eso es pesa y cuestiones. Que es pesa de todo. Ajá. Después por la noche, antes de dormirme, pues tengo que hacer mi cardio de una hora. ¿Otra vez? Sí. Ok, ok. Mira esto porque aquí todos nosotros entrenamos. Que aplaudan los que entrenan tres veces al día. Hello. Oye, es difícil sacar tiempo. Lo difícil que se hace es decir, voy a caminar 40 minutos, estar una hora en una trotadora, en una elíptica. Es difícil. Yo de verdad que admiro mucho a las personas de este deporte de fisiculturismo porque no es fácil. Yo estoy experimentando ahora, yo soy nueva en esto. ¿Qué es lo más trabajo que te ha dado? Porque sé que las mujeres dicen, ay, yo lo que quiero es quemar esto aquí, o quemar esto, es que si es complejo de las nalgas, o tengo los brazos así. ¿Qué es lo más trabajo que te ha dado? Pues mira, yo entiendo que todos los cuerpos son diferentes, pero a mí el trabajo más difícil son las piernas, que es donde mayormente yo acumulo la grasa. Porque los cuerpos son diferentes. Yo tengo un open body perfecto, una madriga perfecta. Los hombros, ¿verdad? Sí, los hombros. Me encanta muchísimo. Pero las piernas, nosotros acumulamos mucha grasa. El trapecio. El trapecio, bueno, imagínate, me encanta, a mí me encantan mis brazos, me encanta el cuerpo mío como ha cambiado mucho. Y la gente te ha dicho, ay, no te pongas así. Sí, me han criticado mucho, unos les gusta, otros no les gusta, pero a mí me gusta. Yo entiendo que yo estoy viviendo mi vida por etapas, estoy experimentando, estoy viendo los cambios en mi cuerpo. Esto es en un momento en la competencia, después vuelvo, pues, sigo ejercitándome, pero no tan fuertemente. Nosotros aquí entrenamos todo, todo el elenco, todo el elenco, todo el elenco, todo el elenco entrena. Tenemos a Rosco, miren, Rosco, ¿cómo se ve ahí? Y aquí tenemos a Miguel Morales. ¿Y tú dónde estás? Bueno, yo fui el que tomó la foto. Ok, y entonces, pero, ¿en qué concurso es este? Esto, no, nosotros mantenemos en forma. Ah, sí. ¿Y este otro? Aquí tengo a Jorge Castro. A Jorge Castro. Le está dando bien duro, ¿viste? Me da el calor, ¿verdad? ¿Por qué crees? Ahora, cuando vean a René Monclova, está brutal, mira a René Monclova. Ah, wow. Le sembramos un poco de pelo. Ahí se parece como a Arnold Sessionella o a The Rock, a D.W. Johnson. ¿Quieren ver a Yeye? Ahí está Yeye, que le está dando bien duro también. Y terminamos con guardame eso ahí, en la misma pose de guardame eso ahí, Miguel Morales. Ahí está, pueden ver. Pero, ¿y qué le pasó a Miguel aquí? Bueno, es que lo que pasa es que cuando uno hace fuerza, tú tienes, ahora, yo te he visto en Instagram, que estás cogiendo clases para poses. Ajá. Entonces, uno tiene que mantener, o sea, no te puedes ver así, ¿verdad? No, no te puedes ver. Y estoy todo el tiempo mirando al jurado, con tu actitud segura, más suelta. Acuérdate que esto es nuevo para mí, yo voy poco a poco soltándome, por eso estoy cogiendo clases, porque la práctica será perfección. ¿Y ya te sabes las poses y eso? Sí, pero déjame decirte que es bien difícil, porque esto no es pose como un concurso de belleza. Tienes que trincar el músculo, que la nalga se vea bien, que el abdomen se vea plano, que se vea... O sea, es algo que automáticamente tú tienes que mentalizar todo eso. Sí, es como estar estreñido una semana. ¿Por qué tú crees que cuando los fisicultores hacen... Y se ponen como que bien feo. Sí, ahí es que está. Y si yo te digo, de ejercicio debe estar hecho la dura. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Si te dicen, hazte que tiene que... Let's curl. ¿Tú sabes lo que es let's curl? Me imagino. ¿No? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Acuérdate que yo entré para las caminatas. Pues dime. Mira, legs extension, cuando estás en extension, legs curl, cuando estás boca abajo y estás doblando. ¿Pero es que no te dicen eso en las poses? Ah, no, en las poses no. Eso es para cuando vas a hacer ejercicio. Ah, ok, pero vamos a las poses de... Ay, Dios mío. Ok, déjame ver. Ok, este tengo front, relax. Aló. Ah, bueno, este yo lo tengo aquí. Ese... Vamos a hacer los dos. Vamos los dos, enséñame. Súltatelo. Ok, dime. Es el que es así. Me imagino que hay que sacar un poco de espalda. Ya lo tú tienes más que yo, pero... Ay, Dios mío. Ahora me estás mirando para criticar, vamos. Aquí debe haber uno que diga tetas extension. ¿Cómo es eso? Perdón, no, eso es que no... ¿Cómo es? Ya yo... Pero vamos nosotros como así. Tetas extension. Así. Así, mira. Ay, la mano aquí. Espera, espera, espera. Tú tienes tetitas ahí, papi. Yo, yo, yo nadaba, nadaba. Ah, nadaba. Vamos a ver. Front, last spread. Ajá, vamos. Eso es como aquí. Aquí. Ah. Ok. Me imagino que hay uno que diga Inside beer in your body. ¿Qué es? Mete la barriga de cerveza. Métela. Métela. Vamos a hacer uno de nalga. Uno de nalga. Vamos a ver. Voy a buscarlo por aquí, uno de nalga. Terrible, ¿eh? Ok. Este... Rear lat spread. Eso es como nalga y pierna. Hazlo, hazlo tú para yo seguirte. Vamos para... Mira, ok. Porque me dice algo, pero no tiene que enseñar. Es que yo sea chumbo. Mis pantalones me quedan sueltos por los cambios de ropa, ¿ok? Ok, vamos. Déjame ver. Es como algo así. Saca, saca. Ay. ¿Qué te pasó ahí? Está trincando la... Estoy trincando. Tienes que trincar la nalguita. Dale a tu papel. ¿Cómo es? Así. Ay, sí, así mismo. ¿Ahí? Sí, vamos a dejarlo. Sí, sí, me gusta. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, Maripili, mucho éxito. Vamos a estar pendiente de tu competencia. Claro que sí. Que ganes. Bueno, que te lo gocen, ¿verdad? Porque has logrado un cambio espectacular. Lo importante es uno gozárselo. Ya me geréte como mujer. Ya experimenté. Y eso para mí es más importante. Y experimentar lo que es esto del fisiculturismo, que no es nada fácil. Ok, pues estaremos muy pendientes. Lo vamos a anunciar aquí cuando estés compitiendo. Así que continúa formando.